Bien, pues espero que estén muy conscientes de que hoy es la celebración verdadera de lo que proclamó Agustín de Iturbide respecto de España, la independencia de un inmenso territorio de casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Dado que se perdió Centroamérica por completo, se perdió, como dicen los historiadores, la mitad más grande en la guerra del 47, pero el imperio que llegó a gobernar por un breve periodo, nuestro héroe más limpio, porque por ahí hay dos o tres más, como el presidente José de Jesús, José Joaquín Herrera, o como el presidente Miguel Miramón, dos personajes extraordinarios de los cuales ya hablaremos más adelante en nuestro taller de historia. Y hoy toca hablar de este ilustre héroe, de este ilustre personaje, don Agustín de Iturbide, y voy a aprovechar la fecha y el tema para reunir en un mismo paquete intencional los tres elementos que quiero que jueguen en la mente y en el espíritu de todos nosotros esta noche. En primer lugar, vamos a analizar la biografía de Iturbide buscando la emulación nuestra hacia él de aquellas virtudes que sin ser nosotros gobernantes, más que de nuestro propio hogar probablemente, y a veces ni eso, podemos imitar, emular y hacer nuestras. Eso en términos de elevar nuestra mejor versión de nosotros mismos al escuchar cosas que rara vez los historiadores tocan cuando hablan de esta fecha, o de este personaje, o de este suceso histórico, que es la verdadera, mal dicho, consumación, porque en realidad él la hizo completa. Hidalgo no empezó, como lo hemos dicho ya, no empezó un movimiento de independencia. Empezó un movimiento revolucionario, totalmente atolondrado, como él llegó a reconocerlo de cara al paredón, totalmente enfocado a entregar a los Estados Unidos, a todo el virreinato, y el que comienza realmente y termina, venturosamente, el proceso de independencia, pues es don Agustín de Iturbide. Ese va a ser entonces nuestro primer tema. ¿Qué podemos emular de él? ¿Qué podemos imitar? ¿Qué podemos aprender de sus palabras, de sus cartas, de su accionar, de su breve paso como emperador? Y el segundo aspecto que quiero ligar es lo que comenzamos a ver el miércoles, que se llamó Las reglas básicas para sostener un debate. He visto en los grupos que hay algunas personas que dicen que tienen compañeros de grupo o vecinos o amigos o familiares que están criticando a Crementia y a Iturbide, llamándolo tirano y traidor. Bueno, entonces el segundo objetivo va a ser, pues, informarlos y formarlos. Y un tercer objetivo, muy profundamente ligado también a lo que hemos venido desarrollando, es a aprender aspectos de la personalidad que son totalmente desconocidos y que muy pocos historiadores se han dignado tocar. Para comenzar, en estos momentos quisiera compartir pantalla, observen por favor. Ahí acaban, están viendo la magnitud de lo que fue el Imperio de Iturbide. Si lo ven, en un verde esmeralda, es el mapa que abarca de la Alta California hasta lo que ahora es el Canal de Panamá. Todo el sur norteamericano, todo Centroamérica, formaba parte de ese formidable imperio que llegó a constituir Iturbide. Bien, entonces, para que tengan una idea, pues, ya vieron el mapa y en términos de comparaciones, podemos decir que ni Alejandro Magno tuvo un dominio sobre un territorio tan gigantesco, ni Carlomagno, ni ningún otro emperador de la historia llegó a dominar un territorio tan extenso, tan multicultural y tan rico, tan rico en todos sentidos, en minería, en agricultura, en pesca, en multitud de cosas que desgraciadamente no se han sabido administrar desde la caída de Iturbide. Podemos decir que una vez que Iturbide cae, gracias a lo que vamos a ver, a la traición de la masonería, México se empieza a desgajar. El México que él nos heredó se empieza a destruir. Y salvo un par de, o tal vez tres periodos de recuperación, con José Joaquín Herrera, con Miguel Miramón, y después, más claramente, con Porfirio Díaz, todo el resto de nuestra historia son traiciones, son apoderamientos de nuestros destinos por medio de la masonería, etc. Hubo un par de comentarios en el grupo, no sé si de varios o de historia, que habló, escribió alguien, cuyo nombre no recuerdo, que México fue influenciado por la masonería, y que la historia de Iturbide está olvidada por México. No. Corrijo. El destino de México no ha sido influenciado por la masonería. Ha sido dirigido por la masonería. Es muy distinto usar el verbo influenciar que el verbo dirigir. Sobre todo cuando el verbo dirigir ha sido aplicado de manera tiránica, de manera aviesa, cruel, antipatriótica. Así que eso, corríjanlo. No hay una influencia de la masonería. Hay un gobierno tiránico de la masonería a lo largo de 200 años, con pequeñísimas interrupciones de unos cuantos años, que no suman más de 20, sumado los tres periodos a los que ya me referí. Bien. Y tampoco es correcto decir que México olvidó a Iturbide. No, no, no. No es México quien olvidó a Iturbide. Fue a México al que se le hizo olvidar a Iturbide. Los grupos de poder mazónicos, las logias del Valle de México, la logia escocesa, la logia yorkina, que en su momento se disfrutaron el dominio territorial y político y económico de este país, se encargaron de borrar de la memoria histórica a Iturbide. Entonces es totalmente incorrecto escribir que México se olvidó de Iturbide. No. A México le arrancaron a Iturbide. Es lo correcto. Por favor, también corrijan ese párrafo. Nada de que México se olvidó. A México lo hicieron olvidar. De nuestro libertador. Y de nuestro héroe más limpio. De personalidad más egregia. De personalidad más, pues, ¿qué diría yo? De líder nato. De guerrero invencible. Bien. ¿Cuál fue, y comienzo por el final, cuál fue el principio del fin? ¿Por qué concitó contra su persona tanto odio, don Agustín? ¿Qué fue lo que hizo para que fuera tan odiado por las logias? Bueno, y aquí aprovecho el tercer punto, que es profundizar en aspectos que rara vez se tocan. Es para hablar de nuestro verde, independencia. Nuestro blanco, religión católica, apostólica, romana, con exclusión de cualquiera otra. Y rojo, unión de todas las castas y habitantes del virreinato, sin importar lengua, raza, religión, cultura o nivel socioeconómico. Hasta los negros fueron integrados en un espíritu verdaderamente, ¿qué diría yo?, ecuménico, en el mejor sentido de la palabra. Entonces, eso fue lo que la mazonería odió a muerte. Los tres colores de la bandera, pero sobre todo su significado. Por esa razón, los gobiernos mazónicos, en cuanto Iturbide cayó, cambiaron el significado que en el plan de Iguala les había dado el fundador, el consumador, como lo dice por ahí la historia oficial, el héroe de nuestra independencia verdadera, que son verde, independencia, blanco, religión, rojo, unión, en síntesis. Nada concitó tanto odio de la mazonería como el proyecto de gobierno de Iturbide. Es, pues, lo que más odia la mazonería. Bueno, comenzamos ya de manera directa a estudiar el perfil de este personaje. Escribe, una vez consumada la independencia, él escribe en un documento que yo llegué a tener en mi poder, pero que después mi padre lo entregó al editorial Yus, y después al editorial Tradición, y lo tiene mi hermano José María, escondido bajo siete llaves, que se llama Los Papeles de Don Agustín de Iturbide. Estos papeles los traía Don Agustín debajo de su uniforme militar con el cual es fusilado. Un grueso fajo de papeles que es atravesado por las balas y que tinto en sangre es recuperado por la soldadesca, pero que algún soldado menos inculto que los demás los escondió y los entregó a un canónigo que los hizo llegar hasta nuestros días. Los Papeles de Don Agustín de Iturbide. Allí tenemos, de puño y letra de Don Agustín, la mayor parte de los temas que hoy voy a desarrollar. Hablando precisamente de su perfil de personalidad. Ya consumada por él, ya habiendo firmado el pacto de Iguala, el plan de Iguala, ya habiendo aceptado los tratados de Córdoba, el virrey Juan de Odojú, empieza a haber revueltas. Después de que él es nombrado emperador por el Congreso, inmediatamente que los norteamericanos se dan cuenta de ese movimiento del Congreso, viene un Joel R. Poinsett, ministro plenipotenciario enviado por el gobierno norteamericano, a poner orden en la casa, porque ellos consideraban a México como su pato trasero. Así que le dieron los mazones encabezados por Joel R. Poinsett, visitaron a Iturbide y le exigieron la venta de lo que ahora es Texas, Arizona, Nuevo México, etc. Y Don Agustín contestó, el territorio nacional ni se vende, ni se hipoteca, ni se regala, y se defiende con la sangre del último de sus habitantes. Esto suscitó en Joel R. Poinsett, el ministro plenipotenciario yanqui, una furia colosal, y fue a visitar a sus hermanos mazones al Congreso mexicano, y desde ahí hurdieron la traición a Iturbide. Y cuando empiezan las revueltas contra Iturbide, a quien había el mismo Congreso, por mayoría abrumadora de votos, nombrado emperador muy a su pesar, escribe Iturbide. Vean lo que dice. Estaba en mi arbitrio volver a reasumir los mandos del ejército, y debía hacerlo, porque así lo exigía la salvación de la patria. Pero, ¿podría, podría yo resolverme, sin temeridad, a tamaña empresa, fiado solo en mi juicio? ¿Ni cómo consultarlo sin que el proyecto trascendiese y lo que era solo amor a la patria y deseos de su bien se atribuyese a quebrantamiento de mi palabra de honor, según lo prometido? Por eso es que Iturbide pensó, entonces, sofocar la rebelión de Santana. Si la hubiera sofocado, hoy México sería primer mundo. Hoy México sería otro país. Hoy México no estaría sometido a la bota amazónica desde que Iturbide fue traicionado y fusilado. Incluso a sus enemigos, como un historiador mazón llamado Justo Sierra, dice, reconoce que Iturbide más le habría convenido a él y al país que rompiendo el compromiso firmado en Iguala, hubiese inaugurado una dictadura eminentemente ilustrada y organizadora que es la forma natural de los gobiernos de transición. Lo reconoce un adversario. Iturbide debió haberse fajado los pantalones y haber dicho con un solemne manotazo, Santana, eres un traidor y te fusilo. Pero no se atrevió a hacerlo por cinco razones que voy a explicar en un momentito más. Otro historiador que no quiere para nada Iturbide, pero que es objetivo, don Lucas Salamán, dice, reconoce, hubiera sido mejor que Iturbide hubiese conservado la autoridad que había ejercido desde el principio de la revolución hasta la entrada en México con el título de primer jefe del ejército de las tres garantías. Y no hay duda de que, si bien el mismo Iturbide no dio muestra de una gran capacidad administrativa, bajó su mando, la marcha de las cosas hubiera sido muchísimo más constructiva y muchísimo más favorecedora de la nación mexicana naciente. Así escribe alguien que por filias y fobias bastante absurdas, a pesar de que en general es un buen historiador, Lucas Salamán pierde de vista el heroísmo de Iturbide. Tal vez porque mazona, no se conoce que haya sido mazón, pero es muy probable que para congraciarse con los mazones haya atacado Iturbide. pero a pesar de que lo atacó le reconoció que México hubiera sido muchísimo mejor gobernado bajo la bota militar dictatorial de Iturbide como todo gobierno de transición para evitar el caos que reinó en México hasta que Porfirio Díaz tomó la presidencia casi 60 años después casi 70. Vamos a ver ahora cinco cosas que Iturbide dice que son dignas de emulación y yo quisiera exhortar a algunos de ustedes que siguen necios que siguen aferrados a la Verastigilomanía a la Verastigilovers a la secta que ya existe que se llama Verastigilovers que siguen aferrados incluso a la Claudia Sheinbaum aunque nadie en el grupo está en esa triste situación y que además sin temerla ni temerla sin debida información odian o detestan o rechazan a Xochitl Galvez por no ser una buena católica o por ser acusada de trotskista a pesar de que ya no lo es o por ser acusada de abortista aunque ella ya se comprometió con el Frente Nacional de la Familia a no impulsar leyes que favorezcan el aborto además de que eso no depende de ella aunque fuera presidente depende del Congreso así que nuestros votos se tienen que enfocar a conquistar la mayoría para el Frente Amplio por México para el Frente Opositor para gobernar desde el Congreso y desde la Cámara de Diputados porque aunque tengamos la presidencia en el más remoto o en el más digamos optimista de los planes el presidente no puede hacer nada si no tiene el apoyo del Congreso por eso muchos de los desmanes que ha pretendido el bulto de Palacio no han pasado porque afortunadamente todavía hay hombres de bien en ambas cámaras que le cerraron el paso eso tendría que volverse a repetir pero a gran escala ahora bien continuando con el perfil de nuestro personaje aquí viene una tremenda lección para todos nosotros sobre todo para esos a los que acabo de aludir que siguen aferrados a un punto de vista que es un soliloquio que es un soliloquio un discurso que se hace uno mismo frente a un espejo sin consultar a nadie o sin siquiera verse a uno al espejo simplemente se desarrolla en el interior de la mente sin consultar con nadie sin confrontar con nadie sin leer ningún documento sin mirar ningún video que pudiera contradecirle no como ya se volvieron sectarios en contra de una y a favor de otro entonces pierden de vista lo que Iturbide nunca perdió de vista que dice que escribió él en los papeles que se descubren al ser fusilado bueno unos minutos después perforados por las balas y manchados en sangre pero perfectamente elegibles doscientos años después escribe no me decidí desde un principio a dirigir el Estado mexicano por mí mismo a su verdadero fin por las siguientes razones que yo expongo con toda franqueza aquí viene la gran lección que quiero transmitir para este grupo en esta sesión y en todos los demás grupos y personas que me escuchen en el futuro no me puedo fiar únicamente de mi juicio personal o sea Iturbide escribe que no podía fiarse solo en su juicio aquí está el error de muchos de nosotros fiarnos únicamente de nuestro juicio es que verás tigues de comunión diaria ya te cerraste comentaba yo antes de empezar la sesión le escuché a Verástegui un espléndido sermón sí pero no le escuché ningún plan de gobierno y a Xochitl le he escuchado ningún sermón y excelentes planes de gobierno entonces no es lo mismo ser un buen católico que ser un buen gobernante para ser un buen gobernante tienes que tener un conocimiento amplísimo y tienes que tener como lo dice Iturbide cerebros mentes ilustradas personajes que te asesoren bien ¿por qué? porque no nos podemos fiar únicamente de nuestro juicio personal por Dios así que les ruego por favor la próxima vez que opinen algo hayan que ya hayan tamizado que ya hayan analizado que ya hayan confrontado que ya hayan estudiado puntos de vista contrarios a los que ustedes sostengan porque como lo dice en su principal documento nuestro libertador no me puedo fiar únicamente de mi juicio segundo no quiero ni parecer ni ser ambicioso al dar un manotazo militar sobre los rebeldes y hacerme con el poder de manera indefinida como si lo hizo Simón Bolívar en Sudamérica como si lo hizo Porfirio Díaz después de que asumió la presidencia se quedó más de 30 años y que bueno porque salvó a México sobre todo al final cuando abandona la masonería y realmente trabaja por el bien del país de tal forma que podemos decir que lo que hemos heredado del gobierno de Don Porfirio todavía está vivo puertos aeropuertos ferrocarriles vías de comunicación vienen de la era porfiriana y no pudo haber sido de otra manera más que de manera dictatorial y además dice Carlos Padilla que Simón Bolívar siendo mazón se fue contra la mazonería bueno seguramente contra otra logia distinta de la suya tercer aspecto aparte del de no poderse fiar de su solo juicio aparte de no querer ser ni parecer ambicioso y Turbide escribe si yo me declaro dictador perpetuo hasta mi muerte para salvar al país de sus enemigos para evitar revolución y revuelta para evitar el caos que se viene encima doy por muerto el plan de igual no quiero deshacer mi obra cumbre el plan de igual porque porque soy hombre de palabra de honor también esto es profundamente emulable por cualquiera de nosotros la palabra de honor cuando se empeña por nuestra fe por un principio no negociable o bien por un principio no negociable pero que tiene matices el mundo no está hecho de blanco y negro suponiendo que solamente hubiera blanco y negro hay millones de tonos de gris millones de tonos de casi negro o de negro millones de tonos de casi blanco pero nunca un blanco absoluto esto es lo que a muchos les hace falta aprender a matizar sus opiniones es que yo soy acérrima comunista acérrima enemiga del comunismo y por eso detesto a Xochitl Galvez porque fue tortsquista no sabes pensar como se lo dije hoy respetuosamente a una persona hay un principio universal en epistemología que es la parte de la filosofía que estudia como conocemos las cosas cuando hay una ideología el pensamiento queda anulado la ideología impide pensar así que los invito a pensar y a desadherirse de posiciones extremas ¿por qué? porque el mundo está hecho de grises y de colores y de unas combinaciones que a veces ni el ojo más avizor suele captar hay que educar la vista hay que educar nuestros sentidos hay que educar nuestra inteligencia y sobre todo hay que aprender a discernir y a tener flexibilidad creatividad y adaptabilidad a lo complejo de las circunstancias que se van presentando en nuestra vida cuarto motivo que escribe y turbide para no volverse un dictador perpetuo vean que sabiduría deja traslucir en estas líneas si yo me hubiese constituido como dictador perpetuo para salvar a mi patria del caos hubiese chocado con la opinión favorita del mundo oculto o sea se hubiera echado encima a los intelectuales a los escritores a los filósofos a los historiadores a todo el México oculto de su época no quiso enfrentarse por la mala a ellos y además escribe me hubiera hecho objeto de la execración o sea del odio extremo eso quiere decir execración de una porción de hombres ilustres por luchar por una quimera que no estaba seguro de poder conseguir y quinto quiso ser coherente con mis principios quise ser consecuente con mis principios ofrecí formar la junta de gobierno cumplí mi palabra y no estaba dispuesto a destruir mis acciones así que a estas razones escritas por él debemos añadir estas otras en su perfil de personalidad que es el tema central que hoy nos guía y turbide creía que la primera necesidad del imperio era constituirse como nación como estado y que no había otro medio que hacerlo más que formando un congreso teóricamente era correcto era propio de su sentido común y para él claramente el formar un congreso era lo que el bien de México exigía pero desgraciadamente lo que hubo de paso del dicho al hecho fue demasiado trecho entre el dicho vamos a formar un congreso y el hecho mismo de formarlo no se dio cuenta no alcanzó a darse cuenta de que como aves de rapiña todas las logias mazónicas se abalanzaron a formar el congreso y fue verdaderamente patético ver quienes estaban ahí personas que tenían juicios criminales en su contra ah pero ya eran señores diputados personas que habían asesinado a otros adversarios por mano propia pero ya eran diputados y ya tenían fuero mazones que habían jurado la destrucción de México pero que estaban ya de congresistas de toda aquella multitud de devoradores de la patria se salvaban no más de 10 o 12 ciudadanos honestos y turbide no alcanzó a darse cuenta estaba muy ocupado en el gobierno del país de hacer cosas materiales de pacificar las guerrillas que aún quedaban de sofocar la rebelión que tenía encima con Santana aunque después se arrepintió y dejó de perseguirlo y no lo fusiló cosa que él reconoce que debió haber hecho entonces él no quería echar a perder su obra maestra la independencia ni opacar el brillo de su título de verdadero libertador tenía razón nosotros estamos plenamente convencidos de que Iturbide hubiese preferido una vez consumada su empresa volverse al campo que era lo que le apasionaba ser agricultor de enormes extensiones que tenía en su tierra alrededor de Morelia en Michoacán ahora bien conforme a esto explicaremos a continuación lo que al respecto de la acción mazónica está documentalmente comprobado una y otra y otra vez dice don Lucas Salamán y además con él están de acuerdo todos los autores no alineados al narcosistema no alineados a los macuarros libros de texto que hoy deforman la mente de nuestros niños dice Salamán la venida de don Juan de Odo Nojúa México dio un enorme impulso a la franc masonería pues aunque él mismo hubiese vivido pocos días las personas que lo acompañaron desde España se incorporaron en las logias ya existentes y formaron otras nuevas bajo el rito escocés de estas últimas fue la que se llamó el sol de la que dependía el periódico al que le dio el mismo nombre redactado por un tal Juan Manuel de Codorniu médico mason que vino con don Oju cuyo objeto era destruir el plan de Iguala y propagar los principios masonicos establecidos ya en España desde entonces los francmasones vinieron a ser un resorte muy poderoso que veremos en acción en todos los sucesos posteriores y don Lucas no alcanza a darse cuenta de hasta dónde llegó la masonería hasta el día de hoy con el bulto de palacio jefe de jefes de todas las logias sabidas y por haber en México es una especie de capo de tuticapi al que le rinden pleitesía al que le rinden obediencia juramentada todos los masones de este país para lograr la erradicación del principio del derecho a la vida de la familia del matrimonio cristiano y de todos los valores en los cuales creemos y por los cuales peleamos y estaríamos dispuestos a dar la vida pero para que estos valores se aterricen se necesita un gobierno que comience por el principio y por el principio es comenzar por salvar la economía como lo dije el lunes primero es comer que ser cristiano no subirse a un púlpito e invitarnos a todos a rezar el rosario ahora que si puedes hacer ambas cosas sin descuidar la gobernanza magnífico pero no es tu papel gobernante ponernos a rezar el rosario tu papel es vigilar por el bien común de todos los habitantes independientemente de cual sea su religión su ideología su universo socioeconómico sociocultural porque todos los que vivimos aquí e incluso algunos que tienen acta de nacimiento en el extranjero ya son mestizos por el espíritu como lo dicen muchos de ellos ya somos más mexicanos que el chile verde así que no perdamos de vista esto esta acción mazónica sostenida a lo largo de 200 años el testimonio de otro historiador Lorenzo de Zavala furibundo mazón enemigo de México que fue al que le debemos la pérdida de Texas él entregó Texas al gobierno americano dice que los individuos de la oposición a Iturbide formaron un partido que adquirió mayor fuerza con el establecimiento de las logias mazónicas fundadas bajo el título de rito escocés que de esta secta secreta se afiliaron los que aspiraban a ser diputados y empleados de cualquier género así como todos aquellos que tenían interés por conservar sus puestos sus prebendas sus ingresos en el gobierno a costa de la corrupción sigue diciendo don Lorenzo increíble fue el furor con el que los restos de los conquistadores de América se expresaban contra el hombre que estaba al frente de los destinos de la nación Iturbide parecía que su primer deber era sacrificar esta víctima en los altares de Huitzilopochtli y por consiguiente no omitieron ningún medio para arruinar a Iturbide y su plan de las tres garantías unión perdón independencia religión unión odio mazónico la mayoría pues de los diputados profesaban ideas mazónicas y extremadamente liberales y odiaban a Iturbide según Iturbide describe el congreso lo hace de la siguiente manera para integrar el congreso no llegaron los hombres más dignos bastaba que el que había de elegirse fuera mi enemigo o bastaba que fuera tan ignorante que pudiese ser persuadido con sólo uno de los requisitos ya nada le faltaba para desempeñar encargo tan sagrado como el que iba a confeírsele incluso a criminales y analfabetas resultó entonces un congreso mazónico y que fueron capaces fue capaz de este congreso mazónico de aplastar a los pocos hombres dignos sabios y virtuosos de hacendrado patriotismo que fueron confundidos y vencidos por la multitud de intrigantes presumidos y de intenciones siniestras aquellos que disfrutaban de un concepto tan general que no pudieron las maquinaciones impedir que tuviesen muchos sufragios muchos votos a su favor parece que está describiendo el congreso actual cuando menos la fracción morenarca fíjense fueron multitud de intrigantes presumidos y de intenciones siniestras parece que se está refiriendo al malo y a su pandilla doscientos años después la historia se repite que terrible sigue diciendo Iturbide los había tachados de conducta públicamente escandalosa los había procesados por causa criminal los había quebrados económicamente que encontraron en la cámara de diputados resarcirse de sus pérdidas había autores de botines había militares capitulados o sea perseguidos por la ley que despreciando el derecho de guerra y faltando a su palabra habían vuelto a tomar las armas contra la causa de la libertad así nació México una vez caído Iturbide y parece que no nos hemos podido librar de esta maldición antes de la traición final Iturbide le escribe al congreso nuestros soldados no comen nuestros oficiales perecen nuestro armamento se destruye los caballos se mueren por falta de alimento si no proveen ustedes congresistas al ejército de los caudales necesarios las causas naturales por las que luchamos quedarán aniquiladas en no más de tres días ¿qué hizo el congreso? olvidar la petición del emperador simplemente le negaron los recursos y ellos se llenaban los bolsillos a manos llenas cualquier parecido con el presupuesto que presentó el Pejelopochtli para el 2024 no es pura coincidencia es copia exacta copia fiel de lo que hicieron aquellos sátrapas aquellos asesinos que fusilaron el turbido ¿qué dijo Agustín el día de su coronación? antes de todas estas intrigas que ya he narrado dijo mexicanos me dirijo a vosotros sólo como un ciudadano que anhela el orden y ansía vuestra felicidad infinitamente más que la suya propia el ejército y el pueblo de esta capital acaban de tomar un partido al resto de la nación corresponde aprobarle o reprobarle yo en esos momentos no puedo más que agradecer su resolución y rogaros sí mis conciudadanos rogaros pues que los mexicanos no necesiten que yo les mande que no necesiten que se dé lugar a la exaltación de las pasiones que se olviden de resentimientos y que perdonemos a quien nos haya ofendido etcétera su discurso es largo y quiero decir que de cada mil habitantes de la nación decían los periódicos de la época apenas habría uno que no hubiera expresado su acuerdo y hasta su regocijo por el advenimiento al trono del generalísimo Iturbide pero como por arte de magia a partir de la visita de Joel R. Poinsett todos ellos se voltearon contra Iturbide se voltearon contra él las fuerzas que éste contaba para sostenerse y no no fue por arte de magia fue por arte diabólica por artes del príncipe de este mundo que desde una infausta fecha dirige los destinos de México desde las más lóbregas sombrías y luciferinas logias ya ha huido a Europa para salvar su vida para vergüenza de su propio país Iturbide tuvo que empeñar en Frankfurt Alemania las alhajas de su esposa para mantener a sus hijos nueve hijos cuando es fusilado venía uno en camino este es el heredero Iturbide y no el que nos pinta la historia oficial y la consigna amazónica fue firmada en cuanto Iturbide trate de volver a nuestra patria queda firmada su sentencia de muerte y la consigna se ejecutó al pie de la letra a pesar de que Iturbide vino a ofrecer su espada de soldado raso para evitar una nueva invasión tripartita de Francia Inglaterra y España así paga la masonería quiero terminar con las últimas palabras que Iturbide dirige al pelotón de fusilamiento que lo pintan en el tema central de hoy su personalidad de entera en el cuerpo entero él dice que había un bebé de cuatro años otro de 17 meses más sus seis hijos más otro más en la pancita de su madre en el vientre otro inocente y que en nombre de ellos suplicaba tres días para poderse confesar arrepentirse y comulgar le fueron negados esos tres días por un sacerdote que era el presidente del congreso que decretó su muerte vamos mayor paradoja no puede haber termina diciendo frente a los soldados que le van a disparar mexicanos en el acto mismo de mi muerte os recomiendo el amor a la patria y la observancia de nuestra santa religión es ella quien nos ha de conducir a la gloria muero por haber venido a ayudaros y muero gustoso porque muero entre vosotros muero con honor no como traidor no quedará a mis hijos y su posteridad esa mancha no soy un traidor amo a México viva México las balas le dieron una en la cabeza otra seis o siete en el pecho y murió instantáneamente hasta aquí mi exposición del día de hoy sobre el perfil de ese formidable personaje cuyas múltiples virtudes nos toca emular en nuestra vida cotidiana sobre todo esa maravilla que dice no puedo fiarme en las grandes decisiones únicamente de mi juicio personal bien hasta aquí la exposición y comenzamos con la sesión acostumbrada de preguntas gracias gracias gracias